Eso es bueno. ¿Qué es eso? Mi brazo. Necesito llamar a Jason. ¡Jason! ¿Me puedes ayudar? ¡Me duele el brazo! ¡Oh! ¡Mi hermano mayor necesita ayuda! ¡Al rescate! ¡Jason vendrá! ¡Ayudemos a mi hermano! ¡Salvemos a mi hermano! ¡Jason! ¡Superhéroe! ¡Sí! ¡Tengo un vendaje! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Gracias Jason! ¡Lo usa mejor! ¡También tengo una bandita para ti! ¿En serio? ¡Gracias Jason! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Me siento mejor ahora! ¡Wow! ¡Un carro! ¡Wow! ¡Manejemos! ¡Yay! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh oh! ¡Oh no! ¿Qué fue lo que hice? ¡No puedo levantarlo! ¡Jason! ¡Jason! ¡He estrellado mi carro! ¡Ayúdame! ¡Oh no! ¡Mi hermano necesita mi ayuda! ¡Espero que venga! ¡Ayudaré a mi hermano! ¿Qué ha pasado? ¡El auto se cayó de la carretera! ¡Bien! ¡Te ayudaré hermano! ¡Bien Jason! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes! ¡Eres fuerte! ¡Sí! ¡Soy fuerte! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Estás herido! ¡Porque tengo banditas! ¡Sí! ¡Aquí y aquí! ¡Está bien! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¡Y aquí! ¡Por favor! ¡Gracias Jason! ¡Mucho mejor! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Gracias por ayudarme! ¡Jeje! ¡Oh no! ¿Qué pasó? ¡Oh no! ¡Jason! ¡Jason! ¿Me puedes ayudar? ¡Me saltarín está atascado! ¡Mi hermano necesita mi ayuda! ¡Sí! ¡Ahí viene Jason! ¡Jeje! ¡Jason! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Recuperemos su saltarín! ¡Gracias Jason! ¡De nada hermano! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Un auto! ¡Vámonos! ¡Oh no! ¡Oh! ¿Qué fue lo que hice? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué le pasó a mi carro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Voy a llamar a Jason. ¿Qué pasa? ¡Jason, tienes que ayudarme con mi carro! ¡Jason, tienes que ayudarme con mi carro! ¡Por favor! ¡Oh, no! ¡Mi hermano necesita ayuda! ¡Oh! ¡Qué disfraz elegiré! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ayudemos a mi hermano! ¡Ven! ¡Es por aquí! ¿Puedes ayudarme con el carro? ¡Sin problemas! ¡Rá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Oh! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Jason! ¡Jason, ayúdame! ¡Jason, ayúdame! ¡No puedo bajar! ¡Jason! ¡Oh, no! ¡Mi hermano necesita ayuda! ¡Oh, no! ¡Al rescate! ¡Tengo que salvar a alguien! ¡Ahí está! ¡Ya llegó! ¡Te ayudaré! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, superhéroe! ¡Te ayudaré! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, superhéroe! ¡Ayúdame! ¡Vamos, superhéroe! ¡Agárrate fuerte! Ok, ok. ¡Wow! ¡Gracias por salvarme! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, superhéroe! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a la playa! ¡Adiós! ¡Ayúdame! ¡Vamos a irs. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué está pasando? Te ayudaré. Iré con mi hermano. ¡Agua! Oye, ¿qué está pasando? Algo pasa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ayudémoslo! ¡Vamos, Jason! ¡Oh, no! Así no podemos. Tengo un plan. ¡Vamos a ayudarlo! Jason, no funciona. ¿Tienes una mejor idea? ¡Sí! Muy bien. Esto no está bien. Necesito dos cuerdas ahora. ¿Estás listo? ¡Sí, listo! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Wow! ¡Está funcionando! ¡Au, au! ¡Esto está hecho!